Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Un gusto saludarles, nos encontramos acá en Luján, muchas gracias. Yo le bendigo. El personal y cada día hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo, hemos ido experimentando de tal manera para hacer las cosas mucho más rápido. De tal forma de que agradezco a todos los que están llevando a cabo las medidas. Recuerden siempre utilizar su mascarilla. Este virus no nos puede vencer. Es algo con lo que no estábamos preparados, algo con lo que nunca pensamos en que íbamos a vivir. Cuesta. A mí me está costando económicamente un montón. Los fondos de la municipalidad bajaron enormemente. Hasta el día de ayer pude pagar casi todas las planillas. Ayer 14, imagínense, hoy todavía estoy pagando. Mañana todavía tal vez pagaré jefes. Me está costando. Pero sin embargo, pues ahí voy. No quise despedir y no quise suspender contratos para que no haya desempleo. Y como municipalidad, pues yo no esté en algún momento propiciando ese desempleo. Estamos echando siempre el amonio cuaternario con alcohol isoprofílico, que es una combinación de desinfectantes que matan el virus. En este caso el COVID-19, que es lo que queremos. Básicamente, pues al rociarse con una brisa, una breve brisa que cae sobre la calle, y es sobre la banqueta, pues esto nos permite de alguna manera poder desinfectar mejor. De tal forma de que tenemos 30 mil litros que nos van a alcanzar para 30 días y ir a desinfectar. Esta colonia, el día de ayer, lavó por sus propios medios a través de su directiva. Eso es algo bien importante. Miren, ya los recursos son limitados. Ni el gobierno, ni el alcalde van a tener toda la cantidad de recursos necesarios. Pero si ustedes hacen lo que hizo esta colonia, Pablo VI Interior, que entre todos juntaron, compraron sus pipas y lavaron ayer, y yo ya solo paso echando el isoprofílico. Miren ustedes, es una cosa maravillosa. Fue lo que vivimos hoy acá con los vecinos. Entonces, vamos a seguir trabajando. Quiero agradecer, pues ya nos regalaron agüita, nos han atendido muy bien. Los vecinos, pues, muy atentos y muy amables con todos los miembros de la municipalidad a través de este espacio. Agradecer a todos por el trabajo. Agradecer al gobierno de Guatemala. Hola, quiero contarles de que ya tuve la primera reunión con el ejército enviados por el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatey, para entregar las primeras cajas de alimentos a Misco. Yo ya les voy a contar, ya cuando esté todo, cuando ya se estén entregando, para no hacer alboroto. Pero el presidente ya va a mandar cajas a Misco. Y el día de ayer me reuní con el alto mando del ejército para la coordinación. Entonces, vamos bien, vamos bien y hay que ir poco a poco y todos colaborando. Si en su colonia usted puede lavar juntos, haciendo la coperacha, juntando ahí la vaca para juntar dinero, pues yo ya paso solo echando el desinfectante y eso, pues mire, le va a quedar súper seguro. Así es de que sigamos utilizando la mascarilla. Si usa guantes, hoy estaba leyendo en Prensa Libre que si usa guantes al sacarse los guantes, lávese bien las manos porque el microbio puede quedar igual en sus manos. Entonces, no vaya a dejarse solo así, hay que lavarse las manos. Mucha gente dice, no, que ahí viene la Ryuma, pero preferible la Ryuma, ¿verdad? Entonces, hay que lavarse las manos después de estar igual. Vamos a conectar ahorita nuestro aparato y vamos a seguir desinfectando aquí en la Pablos X. Ahorita voy, solo me he hecho un trancazo. Gracias papi, ¿oyó? Gracias. Gracias. Ahorita voy para el otro lado. Ahorita voy a la mitad de la cuadra y ya. Ok. Ahorita voy a la mitad de la cuadra. Buenas tardes. Ahorita voy a ver, soy de la puerta. Ahorita voy a la mitad de la puerta y ya está blanca. Por favor. 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 Por favor.